¡Vamos! Es un ejemplo de lo que estaba diciendo. A este crío, desde que chupaba teta, le han dado de todo menos disciplina. Y ahora su idea del valor y la hombría es reunirse con una panda de gamberretes e ir por ahí irritando a la gente demasiado amable para ponerle freno. ¿Eh? ¿Quién se cree que es, eh? Eso. Es solo un crío, Hub. No le mates. Ya. Hub. He luchado en dos guerras mundiales y en muchas otras en tres continentes. He conducido a miles de hombres a la lucha, llevando desde caballos hasta artillería y tanques. He visto las fuentes del Nilo. Y tribus y nativos que ningún blanco había visto antes. He ganado y perdido enormes fortunas. ¡Matado a muchos hombres! Llamado solo a una mujer con una pasión que un mierda como tú nunca podría comprender. Ese soy yo.